Soy el fruto de aquel árbol que elevó sus ramas muy cerca del cielo para darle vida y todos mis anhelos. Me acarició con sus ramas y bajo su sombra poco a poco fui creciendo bendita es la obra del que admiro y quiero. Me refiero a ti mi querido padre que siempre a tu mano me das con firmeza y en tu cabellera las nieves reflejas tu mirada es triste pero siempre buena. Me refiero a ti viejo de oro Dios te bendiga donde quiera que estés por ahí andas cuidando todavía como siempre siempre que mi juventud te llene de amor mi vida te doy viejo estoy agradecido de ti si quieres mi corazón te lo doy quiero verte muy feliz soy el fruto de tu vida sé que vida y una y una vida tú me has dado que Dios te conserve siempre aquí a mi lado me refiero a ti buen hombre que por mucho tiempo cuidaste de mi no se tiene nombre cuando no hay un padre y todo ese orgullo me lo diste a mi me refiero a ti me refiero a ti bonita, bonita, preciosa si van a ver si me atrolla a ver si me atrolla